Rara Como encendida Te halle bebiendo linda y fatal Bebías y en el fregor del champán lo carregías Por no llorar Ay, pena, me dio encontrarte Pues al mirarte yo vi brillar Tus ojos con un eléctrico ardor Tus bellos ojos que tanto adoré Esta noche, amiga mía El alcohol nos ha embriagado Que me importa que se rían Y nos llamen los mareados Cada cual tiene sus penas Y nosotros las tenemos Esta noche beberemos Porque ya no volveremos A vernos más Hoy Vas a entrar en mi pasado En el pasado de mi vida Tres cosas lleva mi alma herida Amor, pesar, dolor Amor, hoy vas a entrar en mi pasado Y hoy nuevas sendas tomaremos Qué grande ha sido nuestro amor Y sin embargo Y sin embargo, ay, mira lo que quedó Amor, hoy vas a entrar en mi pasado Amor, hoy vas a entrar en mi pasado Amor, hoy vas a entrar en mi pasado Esta noche, amiga mía El alcohol nos ha embriagado Que me importa que se rían Y nos llamen las mareadas Cada cual tiene sus penas Y nosotras las tenemos Esta noche, amiga mía Esta noche, beberemos Porque ya no volveremos A vernos más Hoy Vas a entrar en mi pasado Vas a entrar en mi pasado En el pasado de mi vida Tres cosas lleva mi alma herida Tres cosas lleva mi alma herida Amor, pesar, dolor Hoy vas a entrar en mi pasado Hoy vas a entrar en mi pasado Y hoy nuevas sendas tomaremos Que grande ha sido nuestro amor Y sin embargo, ay, mira lo que quedó Para lo que quedo Puedes abrir Y ahora Te lo puse Bastarse Que grande ha sido nuestro amor Y ahora Sabes Gracias.